Siempre está dentro de ti Hay una fuerza sin caer Dentro de ti Parece que no puedes más Pero ahí está Hay una fuerza siempre ahí Dentro de ti Parece que no puedes más Pero ahí está Hay una fuerza siempre ahí Que está dentro de ti Parece que no puedes más No puedes más Pero ahí está Lo tienes más que visto Dejaste de creer Pasaste por esa mierda Una y otra vez Creíste que escapaste Pero no viste que el desastre está en tu piel Un desastroso destino Controlado por el destinado azar Tarpando a la deriva Donde encuentro alternativa Alternante Destino cambiante Sino mío Sin mi permiso Me dispongo Preciso Dispuesto Cantante Cambio en cambio De cambiarme De cambiar Sin aceptar el cambio Es grande la fuerza Que pequeña ves Ante la pequeña fuerza Que grande eres No más que perspectivas Desde respectivas Perspectivas Respectivas Ante la toalla Sabías que la fuerza Que no estaba Permanecía Renacía un día Tras otros días De esos grises Que no entendías Paleta de colores Coloreaba tus lloros Con los que comprendías Que había oro Que escondías Retenido Y ese fue el motivo De creerte lo sano Cuando pensabas En vano Van y salen Las fuerzas De tus manos Ahora sí Sabes que a pesar De que no puedes más Esa fuerza ahí está Dentro de tus adentros Sacas todo lo que llevas A veces no llegas Y llegas a cansarte Pero vuelve a recordarte Que pudiste Que saliste Que lograste Superarte Por esa puta fuerza Que es gigante Y amenazante Si la usas de arma Ármate de valor Porque esa fuerza tuya Saca lo mejor de ti Está ahí No busques No te ofusques Está dentro Está en tu ser Por muy jodidas Que se pongan las cosas Tienes Dentro de ti Dentro de ti Ese Ese Poder Poder Joder 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 Hay una fuerza Siempre ahí Que está dentro De ti Parece que no Puedes más No puedes más Pero ahí está Ahí está Hay una fuerza Siempre ahí Está dentro de ti Parece que no puedes más No puedes más Pero ahí está Ahí está Ahí está Dentro de ti Ahí está No puedes más Pero ahí está Pero ahí está Pero ahí está Siempre ahí está Siempre ahí está Y siempre ahí está Dentro de ti Dentro de ti Ahí está Más No puedes más No puedes más Gracias por ver el video